Hola chicos, espero que estén súper súper bien. Esta vez les traigo un nuevo videito. Y bueno, si eres nuevo en este canal y no conocías para nada, bienvenido y soy Julia. Esta vez les traigo un video que es un tutorial de paso a paso cómo comprar en la tienda online shop Misei. Este videito me lo pidieron bastante en mi canal antiguo. Subí dos videitos en donde hacía dos diferentes compras en esta tienda, en donde todo está a un dólar así súper barato y hay cosas que valen la pena en verdad. La cuestión es que los comentarios repetitivos en estos dos videos eran básicamente que enseñen a hacer un tutorial de cómo registrarte y cómo comprar en esta tienda. Lo que sí quiero comentarles es que antes esta tienda shop Misei cuando yo compré hacían envíos prácticamente a todo el mundo. No sé qué pasó algún tiempo acá, unos meses atrás, no sé específicamente cuándo, que esta tienda ya no hace envíos a todas partes. Por ejemplo, yo soy de Perú y ya no hacen envíos a Perú, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo hacer es que tal vez si tienes algún familiar en Estados Unidos, hagas el pedido para la casa de tu familiar, que te va a salir mucho más barato los gastos de envío y bueno, que este familiar te lo mande, ¿no? Porque sea como sea, creo que sí vale la pena porque los productos son muy baratos y hay marcas que de hecho sí valen la pena. Así que bueno, lo que van a ver a continuación en el tutorial es cómo crearte una cuenta en esta tienda ya que no puedes comprar si no tienes cuenta. Y luego vamos a hacer la simulación de que estamos comprando algunas cosas y vamos a seguir juntas todo este proceso. Pero antes de comenzar el tutorial te quiero comentar que tengo Snapchat, tengo Instagram, tengo un segundo canal de vlogs que es nuevo prácticamente, así que te voy a dejar todos los links en la casilla de información si quieres darte una vueltita por allá. Así que ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es poner Shop Me Say en la barrita de Google. Nos va a direccionar a la tienda online de Shop Me Say, como pueden estar viendo. Vamos a bajar un poquito para que vean más o menos cómo es la tienda, si es que no la conoce. En la parte de abajo van a encontrar un montón de información importante que sería bueno que se den una vueltita con tiempo y que lean más o menos, ¿no? Como por ejemplo, una de las cosas más importantes es la forma de pago, ¿no? Que ha habido muchas preguntas sobre eso. Así que simplemente le dan clic en Payments y las va a direccionar a los métodos de pago. Como pueden estar viendo, acepta diferentes tarjetas de crédito. También si ingresan al Shipping van a poder ver cuánto más o menos van a tener que pagar aparte de los productos que están comprando por los gastos de envío y cuánto tiempo alrededor va a demorar también. Luego lo que vamos a hacer para crearnos una cuenta es hacer clic donde dice Join y las va a trasladar a esta cuenta donde tienen que llenar su nombre, sus apellidos, sus datos en general, ¿no? Y van a ver acá ya guardada la información de la dirección a donde va a llegar el paquetito, ¿no? Luego volviendo a la página principal podemos ver las nuevas cosas que van llegando a la tienda. Hay diferentes categorías, como pueden estar viendo, como accesorios, cosméticos, cositas para el cabello, joyería, cosas para las uñas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si hacemos clic en cosméticos van a encontrar un sinfín de páginas. También pueden categorizarlo por las marcas, por ejemplo, E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.S. o L.E.A. Colors, me parece. O sea, ustedes pueden escogerlo, ¿no? Por ejemplo, si tú entras y solamente quieres cosas de él, te va a salir todo lo que tienes de esa marca. Por ejemplo, algo te gustó, como a mí que me gustó este tajador, entonces le doy clic para poder hacer la compra y que vaya al carrito. Sin embargo, como podemos ver ahorita, ya no está en stock. Hay varias cosas de esta tienda que sacaban muy, muy rápido, por lo mismo que son súper económicas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo encontré este labial que me llamó la atención. Entonces, este felizmente sí hay. Si existe, simplemente le pongo comprar. También pueden ver distintas cosas medio random, chicas. Por ejemplo, esto me llamó la atención, que son tipo del material de las panties, pero son solamente para bailarinas. Entonces, vienen en tres colores y está súper barato, así que puedes elegirla, ¿no? A un dólar cada una. Luego, si quieres ir viendo qué es lo que has comprado, cuántas cositas vas comprando, simplemente haces clic donde dice cart, entonces te va a deslizar una mini pantallita en donde tú puedes ver todo lo que has ido adquiriendo, ¿no? Y ya cuando estás totalmente seguro de que son los productos que quieres, haces clic en ingresar al carrito. Acá vas a ver todos los productos en detalle que has comprado, el monto total. Entonces, le puedes dar una revisada más para ver si quieres sacar algo o te olvidas de ingresar algunas cositas. Por ejemplo, yo al final no quiero este delineador, ¿no? Entonces, simplemente pongo remove. Y al poner remove, vas a ver que ya el precio total que tenías que pagar ha bajado, ¿no? Al final, cuando ya estés totalmente seguro de todo, simplemente haces clic en proceed to checkout, que te va a llevar a pagar con las tarjetas, confirmar la dirección, etcétera, etcétera. También te da la opción de pagar con PayPal, que si es que no estás muy enterada de qué es PayPal, les voy a dejar el link al video que yo hice, pero por el momento vamos a hacer clic donde dice proceed to checkout. Entonces, lo que va a hacer es llevarlas a esta página, en donde van a poder ver toda su información de nuevo. Pero en la parte derecha vas a encontrar el botón maravilloso que es continuar con el método de pago, ¿no? Ahora, lamentablemente, chicas, como les había comentado al comienzo del video, esto es una simulación, porque yo, por ser del Perú, no tienen método de envío para mi país. Me parece que si es que no me estoy equivocando, y si es así, corríganme abajo, por favor, que ya no están haciendo envíos ni a Perú ni a Chile, lamentablemente. Por eso no me da la opción de seguir, ¿no? Pero básicamente, como ya les había comentado, yo he comprado dos veces anteriormente, cuando sí hacían envíos a Perú. Y lo único que va después de esta pantallita es lo que tiene que ver todo con tu tarjeta de crédito, que es poner el número de tu tarjeta de crédito, el código de seguridad, cuándo expira, el nombre completo del titular y listo. De ahí pones clic y todo ya está comprado. Pero bueno, ahorita vamos a volver otra vez al carrito de compras para hacer la simulación y comprar por PayPal. Te me voy a pasar a una página en donde en la parte de arribita puedes ver que si es que tienes una página PayPal, te vas a poner login para ingresar a tu cuenta. Bueno, chicas, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben que no pude hacer la culminación de esta compra simplemente porque no hacen envíos a mi país. Pero lo que sigue después de donde yo las dejé es simplemente, simplemente, porque yo ya me hice esos pasos de memoria, poner tus datos en la tarjeta, poner tu dirección y listo, chicas. O sea, no hay más. Así que bueno, cualquier duda, pregunta todo lo que quieras saber, la cantidad de información que con mucho gusto te la voy a responder. Espero que te haya gustado, te haya eliminado algunas dudas. Y bueno, ya nos estamos viendo para el próximo video.